¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, chucha! ¡Vas a agarrar por el lado de qué, 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 qué! ¡Tú no te olvides que eres mi mejor amigo! ¡Ah, te vas a acomodar! ¡Ok, nos acomodamos porque va a empezar esta mierda! A ver, o sea, que tú no me puedes traer un pan con pollo porque soy tu hermana, porque soy tu hermana, ¿verdad? Ya. Entonces, yo estoy con la regla, no me has comprado mi torta de chocolate, no me has traído mi pan con pollo y... Yo me acabo de enterar que estás con la regla. ¿Me has dicho? No. Entonces, ¿yo soy adivino? No. ¿Yo llevo tu calendario menstrual? No. No, de verdad, fuera huevas, me encanta, me encanta. No, hueón, sí. Tengo que decir algo, gente, él resuelve. Y así como él resuelve, escúchame, ya me dieron la lista de útiles de mi hijo, ¿lo puedes comprar? Oye, acabo de terminar... ¿Vas a resolver una mierda? Estoy con la regla, estoy con la regla. Mira, ahí sí... ¿Vas a comprar? Ya, ya, ya. Ahí sí, no te estoy casando. Yo compro la lista... Ahí sí, no me jodas. ¿Ya? ¿Ok? Porque yo acabo de terminar de comprar mi lista de útiles. Pero tú has dicho, Pe, que mi hijo es como tu sobrino, Pe, como tu hijo. Sí, pero yo también te acabo de decir, oye, ¿qué le vas a mandar a tu sobrino para tomar un medio año? Hace dos años le pagaste la pensión, ¿no puedes comprarle los útiles ahora? Se hizo la, se hizo la... Se corre la voz, o sea, se fue un guilla con cha de tu madre, ¿ya? Fue el que dijo que él le pagaba la pensión a mi hijo, que es completamente falso, pero ya, Pe, así como fue a joda, este que no sea joda, Pe. Ok, ok, pásame la lista para ver qué puedo. No, dame la planta nomás. No, no, no. ¿La plantita? ¿Qué vas a desconfiar? ¿Tú ves que yo voy a hacer lo mismo que esa con cha de su madre? No, no, no. ¿Tú crees que yo me voy a tirar la plata? No sé. ¿Tú crees que yo me voy a tirar la pensión de mi hijo? O sea, sí, pero caleta. ¿Pero tú crees que lo voy a hacer? No, ya tengo antecedentes. Oye, me gusta tu outfit, de ver, se te ve muy bien así. Muchas gracias. Siempre le he dicho, ¿a qué le queda muy bien ese tipo de zapatillas y ese tipo de pantalón? Porque como él tiene culito de negro, se le ve bien espectacular, las camisas así sueltas se quedan muy bien, huevo. Te lo juro. Y ese color en tu tono de piel se te ve como que apoteósico. ¿Tú cuando te viste como mujercita? ¿Pero por qué ese comentario tan marginal? Porque sé que estás insinuando que yo soy un hombre. Una marginal. Siempre le hemos dicho que se vista así y no quiere, pues. Siempre te vistes como se te da tu puta gana con polo sol. Él quiere que yo muese las tetas. No, 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 no. No he dicho eso. O sea, el vestido que me viste ese día estaba bonito, me quedaba bien. Mira, tú podrás ser mi amiga. Puede ser mi mejor amiga. Ok. Pero yo puedo apreciar. Puedo apreciar y no tocar, obviamente. Claro, claro. Entonces ese día, huevo. ¿Se me ve bien? ¿Se me ve bien? Huevo. Ya. Ok, ok. Ya entendimos. ¡Pah! Una barma ahí, una barma ahí. ¡Pah! Ya está. ¡Ay, me encanta! O sea, tengo un culote, tengo un culote. Sí, 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 sí. Hay de esos vestidos que... Es que estamos en una búsqueda de ropa suelta, pero tú dices... Yo no te... Mira, si tú... En la vida se me ve gordaza. Si tú vas a un... A una reunión de colegio... Ok. Con un vestido así... Puta, la cólera que te van a tener algunas. Yo sé, yo sé. Por eso voy como delincuente. La cólera que te deben tener algunas. Porque yo he ido a mis reuniones de padre y familia y he dicho... Ah, qué rico. No, pero igual pe cacharro, pe cacharro mata también. Cacharro mata potona. Por eso yo a veces me he visto así cuando voy a ir a algún lugar porque digo... Ah, mi simpática es, mape. Ya un poquito de mi ácido hialurónico ayuda. Pero no, imagínate si me pongo un vestido. Es como que... Como que realzo esa huevada, ¿no? Mira, si yo... Yo estoy en el colegio de mi hija. Estoy ahí. En una reunión de padre y familia. Y llega ella. Con un vestido. Yo soy un papá soltero. Yo voy a estar... Toma, alguien. Toma. Soy un papá soltero. Ah, papá soltero. Claro, soy un papá soltero. Entonces yo voy a estar... ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ah, su hijito. ¿Cuál es? ¡Uy, qué lindo! No, no hay asiento. ¿Sientes acá? No se preocupe. Ay, a mí me hubiera gustado que nuestros hijos sean contemporáneos, Alucina. No se preocupe. Uy, no. Lo metíamos juntos. Lo metíamos juntos. Y te decía... Roxana, anda tú porque va a ir... Sí, yo la voy a recoger. Sí, imagina. Basura. Yo iría a recoger a Mayita. Claro, por supuesto, al colegio. Me toca hoy día, ¿puedes recogerla? Tranqui, yo le recojo. Si es que la otra concha de sumar, también deja. Perdón, perdón. Presuntamente. ¿No? Cuéntame, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, estamos en temporada de colegio, gente. ¿Pueden dejar de tragar al fondo? Gracias. Le llegó al picho, ¿no? Le hambre. Es porque según él, en edición se borra. Pero nos está sacando de... Es que no hay concentro, no hay concentro. Es que nuestros talentos no nos dan de comer. ¡Ah, la mierda! ¡Ah, qué mentirosa! Abrimos casting. Si tú quieres tener tu propia cuenta de YouTube, abrimos casting. Ya sabes, escríbenos aquí abajo. Buscamos más talento. Y pierde mierda. Mira, ¿para eso le das micro? Está bien, pe. Ella nos está utilizando, huevón. ¿Por qué crees que yo me me eché? Yo voy a decir públicamente por qué me me eché con esa concha de sumar. ¡Hasta segura! ¿Por qué me eché con viola? Porque la firma nos está utilizando, pe. Porque empezó con nosotros y ella no tiene como 50 mil. No, no. Si tienes como 5 o 6 más... 7 youtubers tienes. No, escúchame. Y youtubers que no son como nosotros marginales. Son youtubers blancos que tienen plata, huevón. Tienen su billete. Próximamente el canut. Ya ves, no me sorprende, huevona, que la veo 24 a 7. Y está bien, pe. Así es, pe, huevón. Cría corvos y te quitarán los ojos. Nos van a dejar tirados, huevón. Además, abrimos casting nosotros. Productores que nos quieran grabar. No damos de comer, por si acaso. Tampoco lo hacemos por canje. Exacto. No le digas, pe. No le digas. ¿Qué? ¿Qué? Marginal de mierda. Puta, no sé, yo no sé. Pero ahora vamos a estar pegando. Oye, chicos, estoy por acá y quiero grabar un video, pero no tengo con quién. A ver, escríbanme al DM, que es la puta madre. No, hermana. No. Ay, yo respeto el trabajo. Respeto el trabajo. Sí, pero mira, se está yendo con otros. ¿Ah? No. Imaginen que no graba soy yo. No, pero huevón, no. Pero ya voy a grabar, voy a tener mi temporada de grabar, porque ya no me voy a despertar, lo voy a ver. Yo voy a estar. Claro, pues huevón, voy a estar solito. Ah, están mis serranos. Escuche, va bien, como yo estoy cerca de la radio, como ha habido oportunidad de gente que yo me iba a dormir en la casa de ellos, como va a haber un cuarto más, puedo quedarme ahí. O sea, me puedo comprar un colchón inflable nada más y como que me quedo, porque estoy cerca de la radio. Yo tengo ensayos en Vida Flores Barranco. Te voy a decir honestamente, ¿ok? El día que te quieras quedar a dormir, avísame un día antes. Porque si... No, no, no es por nada. Regresamos a la misma hueva. Si llevas a alguien, Brenda, normal. No, no, no es por nada. Sino que a mí, de la nada abrir la puerta y verte, es que... No vives en los olivos. Bien, pero somos amigos, o sea... Está bien. Ya ahí, tú que haces mi casa, pues. Me vas a dar una llave de tu casa. Un día voy a entrar borrachísimo. No, pues huevón, es que no, no, no te equivoques. Yo sí tengo familia, tú no. Entonces, en mi casa, si tú vas, vas a... O sea, no es que si yo abro... Perdón, perdón. No es que si, es que huevón, no sé cómo decirlo. Ya lo había superado, ya. No es que yo abro tu puerta o llego a tu casa y no es que me van a abrir tu vieja, ¿me entiendes? En cambio, si tú vas a la mía, sí. ¿Qué se saca? Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mamonsai? Viejas, te vas a hacer tus calditos, tu huevato, tu sechito. Me van a robar el sechito. Voy a ir un día borracho. ¡Está bien! ¡Se me ha apagado el celular, no tengo efectivo! ¡Se me ha tomado más. ¿Qué me quieres, meroa, señora? Tienes que ir como, señorita Roxana. ¡Señorita Roxana! ¡Señorita Roxana le mandó sus flores el patrón! Yo le voy hablando de esa huevada. Yo le voy a decir una cosa. Yo le escribí al patrón ya. Yo le escribí. Y dije, uy, muy caro. ¿De verdad? ¿Ve ibas a mandar? Sí. Brian iba a mandarte el patrón. Muy caro. Iban a llegar dos. Es que iba a mandar y después le dije para traerlo para el 14 de febrero. Y después justo no me alcanzaba el presupuesto porque recién íbamos a cobrarlo del show. Entonces dije, puta madre, ¿cómo hago? Cholo, hay que ver de la manera si podemos trabajar. O sea, es hipericange. Hay que ver cómo trabajar. Me dijo, puta hermano, no sé. No tengo nada del 14. Me dijo, puta, es que no sé. Bándame tus... ¿Cuánto cuesta? Puta, dije, mejor yo compre esas rosas, me emplace flores y luego me aparezco de la nada. ¡Señor Interracana! ¡Señor Interracana! ¡Le manda sus flores! Yo mismo. Todo lo que quieras, ya. Pero pueden poner pausa. Pueden poner pausa en que dijo que él me quería mandar rosas el 14 de febrero. Sí, sí, sí. Quería. Brian, ¿tenés la intención de regalarme flores? Sí que tiene. No, no, no. Me sorprende porque... O sea, sí querías... O sea, ¿cómo puedo explicar para que no lo malinterpreten? O sea, es como que pensaste que hiciste. Nunca lo habías hecho antes, pero esta vez sí. Es que te escuché decir, puta, no voy a andar y me va a mandar ni mierda. Y dije, puta, no se asusten. Dejó su dignidad de lado y pidió canje, ¿ah? No se asusten. Y pedí canje. Huevón, tuviste la... Pero no le dieron. No me dieron. Tuviste la iniciativa... Huevón, no voy a llorar, mierda. Creo que es la regla, ¿o? No, de verdad. Sí tuvo sus buenas intenciones. Voy a anotar tus días de regla. Todos los... ¿Eres irregular o irregular? Irregular. Irregular. Uy, no. Entonces es un rango muy amplio. Ya, escúchame. Bueno, ok. Vamos a tapar... Pero yo tengo la solución. Sígueme, Roxana Molina Oficial y te digo, ¿cómo? Te derruda. No. No le dan casi este imbécil. Pero sí. ¡Soy ahorita Roxana! Entonces de la nada veo un video así y dije... Bueno, pues no. Bueno, alguien me ganó la idea. Ya está. ¿Es en serio, Brian y Steven? Por favor, hacen un clip de esto y lo suben a TikTok, ¿ok? Le robaron la idea a Brian. Brian, primero me quería regalar unas rosas del patrón. El 14 de febrero. Men, me sorprende. Cuando menos te lo esperes, tengo tu regalo. Cuando menos te lo esperes. Eso es justo lo que iba a decir. Si no, ¿qué dice que me iba a llevar un regalo? O sea, me iba a dar un regalo. Y al final le mandamos a un chuto, ese de tunantada, que le baile. Desde el día que yo te vi. Me voy a una universidad nacional y te mando a la tuna. Ya, chicos, 100 sopa todos. Escúchame. Ayer me prometió un regalo para mi cumpleaños, que fue el 18 de febrero. Y me llegó el regalo de los chicos. Fialel y Pierre, muchas gracias. No, no les agradezco. Ah, no, sí les mandé audio. Sí, sí, sí. Gracias. Y nunca me llegó el regalo de Brian. No, yo lo tengo ahí. Y yo me quedé esperando ese regalo de Brian hasta el día de hoy. Pero yo me acuerdo que yo te comenté un día que estábamos en Arequipa. ¿Cuál podría ser mi regalo perfecto? Tranquila. No. No. No llores, mierda. ¿Qué le pasa? ¿Por qué lloras? Ya, me estresas. No, el maquillaje, cojudo, es caro. Está caro el maquillaje, por favor. Mierda que arreglar tu cara es diferente. Yo voy a esperar un día random. Un rano. Que bajes las defensas, que estés así. Cuando te dejes. Y lo peor es que me lo va a dar así. Toma, toma tu hueva. Toma, me gozas. Oye, de verdad te caen bien las camisas, huevón. Es tu regla. Es tu ovulación la que te va a plantear. No, no, pero no. Hasta que me aplaude. No, que no se le ve marginal. Se le ve hombre. Se le ve hombrecito. Huevón, cómprate más... Con camisa y dibujitos. Mi nombre. Gracias. Gracias, señora. Con mi vida. Con mi vida. Y ese hombrecito, gracias. Yo cuido a mi madre. Hola, mi igual. Pero tú sabes que mi mamá es tu mamá. Sí. Ok, mi madre es tu madre. Voy a ir un día. ¿Para comer, pues? No, deberías de caer a la casa. Mi mamá te invitó varias veces. Es que me da rocho porque a veces me veo una cagadera. Y te atoro el guante. Me tienes que cagar temprano, pues. Y ya llegas y ya no cagas. Justo, dos veces se caga, güey. Dos veces. Y encima te voy a ir al baño. Las dos veces a todos. Mi mamá tenía que pasar su cagada. Mi mamá me hizo la caca de Brian, huevón. Qué desagradable. Es harta confianza. Es harta confianza, ya. Ni así, mi hija. Si no seas quinta, mi hija. Ahora le chas. Así cagas, te voy a un tan culo abierto. Por eso no pasa. Pero, o sea, ya compraste, no has comprado nada. ¿De qué? ¿De los útiles? No, solamente lo sé con los cuadernos y los libros. Los útiles los voy a tener. Yo lo mando siempre a quincena de marzo. Yo ya compré ya. Y yo tengo la mala suerte de que mi hija cumpla años en marzo. O sea, salgo de la huevada de los útiles. Ah, se te juntó todo, güey. Salgo de la huevada de los útiles. Dentro al cumpleaños. Sí, sí le festeja los cumpleaños a la bebé. El año pasado no, este año no, porque los cinco años lo voy a hacer. Porque los dos años lo hiciste hasta lo grande. Tienen que guardar por supuesto. Yo igual, o sea, ya mi hijo solamente le servió su cumpleaños cuando tuvo tres años, festejar como tal. Tres años y luego los nueve años. Y luego en intervalos y fiestitas como que yo le hacía en mi casa y nosotros como que festejábamos. Pero no era como un fiestón. Entonces, nueve años, solamente dos veces. Yo le vamos a hacer un compartir en el salón. Luego va a estar con mi familia. Vamos a ir a comer todo. Voy a estar con mi hija y luego esté contento. Ajá. Yo también he hecho eso. También hacerlo compartir en el colegio porque a mí siempre me ha gustado o me hubiera gustado que mi cumpleaños caiga meses de colegio para que me hagan algo en el colegio. Nunca porque yo nací en febrero. No, 19 de julio. Ah, pero qué bacán. Qué chévere. Y yo salíamos de vacaciones y yo... Yo también quería que me lleven chifles. Mi tortita, pa' que todo. Qué lindo, pero adelantado. Pero tu vieja no pensaba, pa' que. No, no, pa' qué. Mi vieja decía, pa' qué. En la casa nomás hacemos cumpleaños. Que sean cumpleaños con todos mis primos. Ay, qué chévere. No lo quiero a ellos. Tú querés en tu colegio, guau. Yo quiero ir a mi salón. Y escúchame, toda esta vaina de los colegios y toda la mierda, ¿cómo eres tú en las reuniones de padres, guau? Yo he ido a unas cuantas, pero cuando estoy en Tumbes, estoy toda la semana ahí. Y no sé si por buena suerte o mala suerte, las veces que he ido, puta, no ha habido actividades toda la semana. Ok, ok. Entonces, soy el único papá que está ahí porque los otros trabajan. En un mundo de padres... No me digas, no me digas. No me digas. En un mundo de padres... No me digas. Ah, en un mundo de padres ausentes... El Brian y Siden está. Entonces, este... Ya, no, no, no. Puta madre. Voy a... Señor Brian, hay que hacer esto, hay que comprar esto. Voy. Señor Brian. Pausa, huevón. ¿Qué? Hoy estamos 6 de marzo, ¿verdad? Sí. Ya. Yo ayer... Mi hijo empezó las clases ayer, 5, ¿ya? Y mi mamá lo llevó al curso porque me hizo trabajar en la radio, entonces no puedo llevarlo. Y obviamente tampoco... Bueno, ahora sí lo voy a poder recoger porque va a salir a partir de la 1, 1 y media, 2, ¿no? Entonces, bacán. Pero justo estos días está saliendo al mediodía, ¿no? Entonces, Amir sabía que su abuelito lo iba a recoger, huevón, el primer día de sus clases. Que lo iba a llevar y lo iba a recoger. Y yo justo ese día me fui, ayer me fui en taxi a la casa y justo pasé por su colegio. Y dije, está, huevón, me voy a bajar y lo voy a recogerme. Voy a sorprender a mi chibolo porque su vieja, ¿me entiendes? Yo quiero que mi hijo se alegre. Yo llegué, huevón, llegué y Amir me dio y se alegró como nunca. Me alegró el corazón de una manera como que diciéndome, ¿qué haces acá? Me dijo yo, he venido a recogérteme por sorpresa. Y él se alegró como mierda. Todo bien, huevón, hasta ese momento porque huevón me abrazó. Él no es tan medio expresivo, pero me abrazó delante de sus amigos y bacán. Llegó un momento, huevón, que vinieron dos niñas. Dos amigas de él, dos de su salón. Se me acercaron y me dijeron, hola señora. Y yo, ¿qué? ¿Me has dicho señora? Hola señora. Sí. Señora vieja. No, y me dijo señora. Y yo, ¿me has dicho señora? Y me dijo, es que usted es la mamá de Amir. Soy la mamá de Amir, pero no soy señora. Sí, estoy señora porque ella está, literal me dijo bien. Sí, señora es señora porque su hijo tiene mi edad y mi mamá es señora. Entonces usted también es señora. Sí, me sentí mal. Yo dije, puta madre, nunca más lo voy a recoger al colegio. Concha de su máquina. Puta, yo cuando voy a ver a mi hija, o sea, igual yo llego a tipo ponte un domingo en la noche o un lunes en la noche y voy al otro día al colegio. Voy así, espero, porque hay que esperar. Voy a llorar. ¡Maldita regla! Y abren la puerta, abren el portón, ¿no? Y yo me escondo, obviamente. Y digo a la profesora y no le digan nada. Entonces, ponen en filita a los niños de su salón para cuando vengan los papás. Ponen en una filita a los niños que sí tienen papá y a los que no, weón. ¡A todos los van a recoger, weón! ¡Pero hablo de papás! Yo estaba en la fila de los hijos que no tenían papás. Por dos. Yo caminaba solito a mi casa. A mí ni siquiera me iban a recoger porque no había tiempo. ¡Ah, qué pendejo! Después del segundo de primaria, creo, segundo, tercero de primaria, me iba solo a mi casa. No, no te querían. ¿Cómo segundo de primaria? No, porque mi abuelo ya creo trabajaba, mi abuela trabajaba porque yo vivía con ellos mientras mi mamá estudiaba. Entonces, sexto, quinto de primaria, no, segundo, tercero, yo me iba caminando en mi casa. O me mandaban a mi tío a recogerme, mi tío, puta madre, si puedes cruzar solo. ¡Pobrecito, niñito! Entonces, cuando voy, voy y agarra, me asomo así, y Maya está. Yo a este lo conozco, tengo que recorrarlo. A ver, quítate la gorra. Y corre. ¡Maya, tu papá! Y se olvida la mochila la otra vez. Y yo estoy ahí, puta, que me parte el alma esa huevada. ¡Ay, mi papacita, mi papacita! Y ya hace el berrinche de no quedarse en su casa. Ya me hace esa huevada. Es que mi Mayita te quiere un montón. Y puta, esa huevada me parte el alma cuando la voy a dejar. Cuando la voy a dejar y no sé si ella sabe, porque yo no me despido de ella. ¡Ay, mierda, no me jodas, huevón! Yo no le digo, hijita, de aquí en un mes te vengo a ver. No le digo ni cagando. Entonces, este, creo que ella sabe que de repente el otro día no me va a ver. No jodas, huevón, qué pendejo. Un día la voy, la dejo dormir, o sea, la llevo dormida ya. La voy, la paso para que ya la llegue. La buena se levanta y dice... ¡No, no, 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 no! ¿Qué hago acá? No, no, papá, no te vayas. Papá, papá, yo me creí con ti, papá. Y yo volteo, hermana. Me despido de ella. Chao, hijita, mañana te vengo a ver y tengo que mentirle, concha de su madre. Mañana te vengo a ver y puta, no voy a ver. Pero es que no deberías de decirle que mañana la vas a venir a ver porque te va a esperar. Escúchame. Mientras más crezca ya le voy a poder decir, pero... Ahorita, chiquita... Cuando ella aprendió a hablar, y yo la fui a ver a Trujillo un día, este... ¡Ah! Yo la fui a ver a Trujillo un día y me dice... Tenía dos años, creo. O sea, dos años y medio o algo, ¿sí? Le voy a ver a Trujillo, pasamos todo el día juntos, la pasamos de puta madre. Cuando la estoy llevando a su casa, me dice, papá, por favor, no te vayas. Y es como que un... ¡Ah, la mierda! Dije... La abracé, me puse a llorar y le dije, hija, discúlpame. Me tengo que ir. No llores, Fujillo. Se me mezcla. Se van a ir a la mierda hoy día, entonces. Es perdóname por... Y justo me aparecían esos TikToks de, hija, perdóname por no darte la familia que querías. Se lo dije, pues, ¿no? Para que lo tengan claro. Dos años y medio tiene la niña y ya se habrá olvidado ya. No, los niños captan muy rápido las cosas. Pero este cumpleaños, fácil esto, sale el día que yo ya estoy acá. Allá, perdón. Le voy a regalar un ramo de girasoles. O tulipanes, no sé. No lo he decidido todavía. Todos sus cumpleaños le voy a regalar. Y ya está. He decidido hacer eso. ¡No llores, mierda! ¿Por qué lloras? Las tetas venden, las lágrimas no. Las lágrimas es para la teletón, cojudo. Es que es feeling, huevón. O sea, creo que detrás de esto es como que tu hijita te diga, papá, no te vayas. Duele, duele, duele. Claro, ¿no? Duele un culo. Y qué bonito saber que tú, puta, o sea, en esa etapa de colegio estás preso. O sea, la distancia es pendeja, pero estás presente. Claro, sí. Haces lo posible. Hay actuación de tal, voy. Para la del Día del Padre, yo me prometí a mí mismo nunca faltar. Nunca faltar. Y fui a la del Día del Padre y he ido a varios, por ejemplo, al Día de la Papa, fui. Es que como a ti te gusta... Este ya se pasa. Ya muy papá, ya mierda. Al Día de la Papa, fui. Ya mucho ya. Me la viste donde se... a la niña. Es que a él le encantan las papas. Mira, papita, me diferencié, porque sé que te gusta la papa. Le dieron un micro para que exponga. Y, puta, mi hija estaba nerviosa y yo la estoy grabando así, mi hijita. Maya, habla. Y la buena comenzó a hacer stand-up. ¡Ah, me encanta! A mi papá le dicen... Bueno, pues, no, chistes de mierda no, por favor. Ah, no es una mir todavía, pero lo va a hacer. Ahora dice, comienza a exponer, pues, de la puta madre. Y yo entiendo. Y ahí vi... Me vi a mí, en los otros niños. ¿Cuánto dolor puede causarle un niño que su papá no esté? Y recordé esa mierda. Porque mientras yo cargaba a mi hija y le decía, qué bien lo has hecho, veía a los otros niños que no tuvimos eso. Mis abuelos nunca pudieron ir a la mayoría de mis cosas porque trabajaba. Mi mamá era muy chivola y estaba estudiando. Entonces, a mí me faltó eso. Entonces, yo me prometí a no estar... o sea, a estar ahí. Entonces, cuando veo a los otros niños, a mí se me parte el alma. Y no es porque sus papás... No los quieran, no los quieran. Claro, no los quieran. Es que están trabajando. O sea, depende también, ¿no? Claro. O sea, que se realiza. Hay padres a los que les llega el pincho. Claro, hay papás a los que les llega el pincho. Está la mamá. Y a veces hay varios papás que estamos ahí. Pero hay unos que no están por trabajo, por distancia. Y hay varias huevadas que yo me he perdido del colegio. Obvio, claro. Y me duele saber que mi hija pasa eso. Entonces, cuando estoy allá, intento estar. Y eso es como que... Y estoy por eso constantemente con mi lado femenino. Sé que me voy a tener que pintar los ojos en algún momento. No voy a tener que vestir de princesa. ¿Y pintarte las uñas? Y pintarme las uñas. Me hago tatuajes para ver si mi hija algún día me los pinta. Entonces, este... Justo ayer a mí él me pintó mis tatuajes, pez huevo. Entonces, este... Decir que mi hija me diga, papá, ¿este Halloween? Quiero que te viste de princesa. Ahí me tienes. Con mi vestido largo. Y mi corona. Y pelada. Y pelada. Me encanta. Y con tu barba todo. Una princesa con cáncer. Me encanta. Por eso yo considero a Brené C. mi mejor amigo. No por la joda, no por el match que podamos tener. Sino porque es un gran papá. Como hombre de una mierda. Pero como... Yo como digo, le digo a mis amigos. Dime, dime... Todo. Mal hombre. Mujeriego. Borracho. Pero mal padre. En tu puta vida me digas eso. Por eso yo digo, o sea, huevón puta padre tiene esos efectos y todo lo que tú quieras. Tiene un carácter... Es que tiene un carácter de mierda. Porque yo me lo decían y yo no lo conocía hasta el punto de que como ahora trabajo en la radio y voy a veces temprano a la casa. Men, yo lo veo a este huevón cuando se levanta. Tiene un carácter de mierda. O sea, su carácter es una basura. Yo no sé cómo usted... Gracias a Dios se van a ir, ¿ah? Porque yo no sé cómo... O sea, ustedes lo ven ahorita jajajajajajijí y todo bacán, buena vibra. Pero cuando se levanta es un ogro. Entonces, yo te puedo decirte que Brian es todo choquey. Pero como papá, huevón, me quito el sombrero porque él da todo por su hija. Y de verdad, qué bonito. Y hace rato tú dijiste algo, ¿no? Puta que sí, del colegio y toda la vaina que está ahí, pero van sus mamás. Dices el puto problema porque a veces la mamá no es suficiente. Por más triste que sea, por más que la mamá se sacrifique. Y yo sé la chamba que yo estoy haciendo. Por eso a mí también como que me afecta un toque. ¿Por qué? Porque no hablaré por mi mamá. O sea, hablaré por mí. El papá de Amir vive en otro país, ¿me entiendes? Y se está perdiendo, obviamente, no porque él quiera, sino porque, bueno, en fin, para darle lo mejor a nuestro hijo. Él está en otro país y no puede estar en las etapas importantes, pero estoy yo, ¿me entiendes? Entonces, yo ahorita estoy cargada de mil cosas. Y yo estoy de aquí para allá y me hago un tiempo para estar con él. Incluso lo que nosotros conversamos hace un par de semanas. Y por más que yo me saque con la mierda para estar con él, sé que no soy suficiente para él. Porque yo jamás voy a llenar el vacío que deja su papá. Ya, pero no llores. Los maricones lloran. Pero va a dar vistas, mierda. Tú sigues. Porque es complicado, ¿me entiendes? Mira, te diría que es lo mismo que pasó a mi hija. Y no pudo hablar por el papá de Amir. No, claro. Yo sé que si él pudiera, él vendría cada mes y lo vería. Pero lo entiendo. O sea, entiendo. Claro. Si yo pudiera hacer esto en Tumbes, lo haría. Claro. Si tuviera la economía de decirle, ¿sabes qué? Tú y la debe de vénganse a vivir y yo les pago toda esta huevada. Ya. Lo haría. Claro. Mientras no pueda hacerlo, yo tengo que viajar. Un pasaje a Tumbes no me salió nada barato. Toda semana que estoy allá o las dos semanas que estoy allá, gasto como mierda. Entonces, pero yo no me mido en gastar en mi hija. Entonces, sé que no es suficiente. Sé que aunque esté, no estoy. Eso es la huevada. Y eso me duele. Esa es la huevada. Entonces, es cuando, espero que cuando mi hija aprenda a hablar, o sea, perdón, aprenda a agarrar un celular y llamarme, voy a tener que hacerlo. Ah, claro. Voy a tener que decir, chicos, un toque, pues, paro la grabación y ya. Porque duele, Siona. Obviamente, claro. Saber que estás por acá trabajando y haciendo lo que puedes. O sea, quieras o no, estás trabajando para darle lo mejor, pero no estás. Entonces, ¿cuál es el precio que debemos de pagar? Yo no recuerdo haber tenido las cosas que tiene mi hija. Le recuerdo que no he tenido papá. Tiene un abuelo de concha de su madre. Tiene una abuela dedicada. Tiene una mamá dedicada. Pero yo siempre me sentía vacío. Siempre sentía que afectaba. Siempre había, siempre va a haber, claro. Entonces, intento rellenar esa huevada, pero no es suficiente. Tú lo has dicho. Ya veremos cómo crecen. Ya veremos qué tipo de seres humanos estamos criando. Exacto. Y dije, pues si ves este video, porque en internet todo es dura. Deja de tirarte al suelo por un helado, mierda. Ya. Chacumari. Yo no te voy a hacer lo que mi abuela me hacía. Pero igual. O sea. No, sí te entiendo. Porque nosotros somos crianza respetuosa. No, a nosotros para ellos. Pero con nosotros no la tuvieron. No, no, no. Lo mío era salvajada. Lo mío era una, mi hija en Masacre de Tejas era lo mío. Justa que yo veía. Mi hija no paraba hasta verme sangrar, güey. Yo veía cómo le pagaban a mi hermana y yo me cagaba y se me caía a golpe a mí también. Por reírte, güey. Por reírte. A mí lo peor. Esto también, plá. Sí, mi mamá era lo peor. Porque era como que le pegaba a uno y luego yo estaba, bastaba con que puta. Y mi mamá la suerte. Yo salí y me veía también, me agarraba sin ningún motivo. O me pegaba por algo que ya había pasado. Pula, güey. Nos pegamos. Pula, güey. Pero no, ahora nosotros tenemos esa crianza que es como que no. Porque también sabemos que los golpes no llevan a nada, pues, güey. O sea, nosotros también sabemos que los golpes, ¿qué te hacen? Simplemente tenerles miedo, más no respeto. Una maldita zamaqueada, te quiero dar. No, güey, no. Yo no puedo. Yo jamás le, jamás se togaba a mi hijo. No, yo no, no. Es que tampoco lo haría, ¿entiendes? Es como que no. Solo una vez le levanté la voz. ¿Y qué hiciste llorar? No. La buena me miró con una cara de, ¿es en serio? Uy, chucha, estás cagado. Se asustó. Pero fue como un... Espérate, espérate. Ey, 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 ey. ¿Tú? Y yo me quebré. Dije, ¿está así? Me tiré, me tiré. Y yo... ¡Ah, ya! ¡Qué cabro! ¡Qué cabro! ¡Puta madre! ¡Ah, ya! A todo un pendejo, una hija lo domina, güey, de todas maneras. ¡Ah, ya! Bueno, yo decía nomás, ¿o? ¡No, joder! Yo una vez, yo una vez sí, este... No le grité a mí, pero sí fue como que... ¡Oye, mi, por favor! Es un tono de voz un poco más arriba. ¡Huevón! Yo me sentí tan mal que cuando él se dio en la media vuelta, y se fue, yo me puse a llorar, huevón. Me sentí mala madre. Hija, come. No quiero. Maya, come. No quiero. Y, o sea, moví el plato. ¡Maya! Y yo... Yo estaba asado, ¿ah? Porque me hacé. Porque tenía que darle... ¡Huevón! ¡Ve, claro! Me molesto. Y yo... ¡Ay, que parpadea pierde! ¡Ah, me tira ya! Ya, ya, pero escúchame, espere ahí, espere ahí. ¡Ah, ja, ja! Ay, se pone a comer. No, pero lo bueno es que lo hace. Por ejemplo, con Amir, no, la primera, huevón. Yo con Amir es con los ojos, nomás es como que... Sí, pero mi hija sabe que... No. Conmigo sabe que no. Ya, qué genial. Papá, quiero... No, hijita. Está bien. Bueno, en realidad no. Porque digo no. Me doy media vuelta al centro comercial y regreso. Porque un día... No sé si te enseñé el video o si creo que lo viste donde agarró un set de maquillaje. Sí, no le querías hacer... ¡Ay, chiquita, ella es regia! Ni se maquilla la pendeja, pero ahí estaba. Agarró. Y le digo, hijita, ¿está caro esta mierda? ¿Sabes cuánto está? No, está tanto. Ajá. Ajá. ¿Y? O sea, es como que... ¿Y lo quieres? Sí. Y caminó al mosfra. Mierda. La vi caminando. Me dio gracia. Y porque me dio gracia lo compré. No, hay una reina, ¿eh? Y se durmió la mierda. Se durmió. Así son, huevón. Agarró, me hizo comprarle un celular de juguete. Cinco minutos. Entre que lo abría, le puse las pilas y lo usó. Mientras estaba... ¿Te gusta? Estaba grabando la historia. Hijita, ¿te gusta? Sí, sí. Y ya. ¿Qué pasó? Ya me aburrí. Lo mismo me pasó. Sí, ¿cuál de tan sol se ha valido? No, sí, sí. Va un ratito, huevón. Nuestros hijos siempre son... Bueno, el mío es... Más se concentra en jugar con cosas simples. Por ejemplo... No sé si ya te conté esa historia del Nintendo Switch. Que le compraron otro. Sí te conté, ¿no? Bueno, ya no lo voy a contar. Pero bueno, sí, mi hijo también le gusta jugar con cosas sencillas, la verdad. Ahorita quiere una tablet. Un iPad, no. Una tablet no. Quiere un iPad. Dilo, dilo, dilo. La niñita de 9, 4 años quiere un iPad. Quiere un iPad. Yo le estoy preguntando, ¿es para ella o para la madre? No, ella quiere un iPad. Ella quiere un iPad. Porque si es que no es para ella, si no es para mi sobrina, yo te voy a decir a ti, si no es para mi sobrina, yo voy a viajar a Tumbes y te voy a clavar ese iPad en la cabeza. Porque tú no vas a utilizar a mi sobrina para tu conveniencia. Yo agarré este... Mira, estas zapatillas... No, pues si no son 9, no, pues. ¿Qué? Pero para el diálogo que sí, no, o sea... ¿Cómo que si no son 9, no? Yo me acuerdo que usabas zapatillas 50, esas que te sacan pesuñas. Yo te usaba, huevón. Esas usaba. ¿Qué de verdad? O sea, agarré y dije, miré la zapatilla de mi hija y miré una zapatilla para mí. Valen lo mismo. No, de niños es más caro, las zapatillas. Esa tiene naigadía, espuma, es terrible, todo es de marca. Toda la masca tiene, desde que nació. Me encanta. Y yo, puta, de esas que se me sacaban pesuñas, recién me estoy comprando zapatillas buenas. Recién digo, puta, no, ya mucha... Ya toca, ya toca, ya toca. Mucho estoy grabando con las mismas. Estás como yo, estás como yo. Con los shows, trato de mañana me voy a comprar. Es que a veces uno no se da cuenta que se ponen la misma ropa. No, yo mañana me voy a comprar porque tengo un show mañana, entonces tengo que salir así. Ajá, Charlie, Charlie, tienes que salir. Sí, como para aparentar algo que no somos. No, ven, no, sí, 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 pero sí. Fue film, ok. Qué bonito, no, sí. Qué triste ver dos huérfanos de mierda. En internet, ¿no? Y que probablemente nuestros hijos crezcan y no sé si sean amigos en un futuro como tú y yo. Vale, tiene que ser. Pero que vean esos videos juntos y decir, ¿no? Y me imagino ahorita, ¿no? Ellos ahí en la computadora mirando el video, ponerle pausa justo en este preciso momento y decir, puta madre, ya, eso es lo que hacían nuestros viejos y ahora nosotros, ¿qué hacemos? Puta, ¿será lo mismo? ¿Te imaginas que ellos sigan el...? Ya tenemos el nombre. ¿Te imaginas que ellos se hagan, no, no es un legado, pero es que sigan nuestro camino de... ¿Qué somos, Junior? ¿Qué somos, Junior? A Lucia, este se imagina, se imagina, gente. ¿Qué somos, de nega, sí? Salen los dos así, fuego. De fondo, arrancan nuestra foto y ellos, fuego. Ay, bebé, qué alucinante. Ojalá que vaya, ojalá que vaya a crezca en algún momento y hacemos un pequeño videíto. Va a tener que crecer. Tiene que crecer, pe. No, pero hay que crecer rápido, pe. Ay, Dios mío. ¿La paras acá? Maya, con cuatro años que tiene ahorita, parece de diez. Qué linda, espero conocerla pronto. Y agarra y se aburra y se va. Bueno, ya no tiene nada más que decir. Y se va. Pero ya tienes que traerla ya. Sí, sí, en julio la traeré. Espero conocerla, espero conocerla de corazón. Para que vea y... Para enseñar cómo romper corazones. A mí, ya bueno, este, igual... Eres un excelente... No, no, yo no sé. El rey deja de ser el rey cuando dice que es rey. Ajá. Cuando él mismo se autodenomina como tal. Sí, yo intento ser buen padre. Yo no sé si lo soy. Yo sé que no lo soy porque no estoy presente. Y eso me jode un culo porque me prometí a mí mismo no serlo. Pero, lamentablemente, esa relación no funcionó y soy un papá soltero. ¿Ok? No lo quería así. Me esforcé lo que pude. Pero no funcionó. Si un día mi hija... Mi hija me dice que me quiere. Pero si ella crece y me dice, gracias, papá, conmigo es suficiente. No necesito más. No necesito que ella me cuide cuando esté viejo. No necesito que me regale un carro. No necesito nada de eso. Que me diga, gracias, papá, por estar. Si ella me quiebro en llanta. Si me voy a la mierda. A la única que me... Que me sacaría... Si así me molesto con ella y voy a tener que hablarles a mi hija. Yo a mi hermana no le he hablado un mes. Me llega el huevo. Mi mamá me hacía eso. Mi mamá no me hablaba. Y yo tenía mamá. Ya pe... La clásica de todas nuestras madres. Llevándonos al psicólogo. Entonces, yo no quiero eso. Así esté molesto, puta. Yo le digo que la amo. Que es mi princesa. Y ya. Pero va a crecer igual. Me va a odiar en su etapa de adolescencia. Claro. Siempre y cuando lo manejes como tal. Si, pues, no le vas a llegar al pincho en algún momento. Pero creo que ella es lo suficientemente inteligente desde ya como para saber lo que su papito está haciendo por ella. Cuando vea el día que me muere, hija, vas a entender por qué soy así. Cuando me regales una taza con la foto de tus abuelos, ese día me va... Yo te esperaré. No, yo te extrañaré. Te lo porcé. Con esa canción de fondo. Ay, qué más dramático, por favor. No lo sé. Porque mi foto de fondo de pantalla sigue siendo la misma. Sí, me di cuenta. Qué bonito. Cuatro años lleva. Bebón. ¿Hace cuánto tiempo falleció tu mamá? Hace cuatro años. Mi papá también falleció hace casi cuatro años. ¿Tan rápido? No jodas. ¿Cuatro años tan rápido tu papá? Alucina. Uy, qué raro. Yo pensé que el mío había sido mucho antes. 2020 es lo mío. No sé. Él va a cumplir cuatro años este año. La mía va a cumplir cuatro años este año. Men, no jodas. Hasta en eso, huevón. Tenemos match. Ay, los huerfanitos. Creo que ya lo cerramos así. Porque ya mientras más seguimos... Por regla, vas a seguir más y más. Y vas a seguir más. ¿Una chupadita para cambiar el ánimo? Ok. Mira. Ay, la abuela. La abuela. No, eso no me prende.